Muchos años uno cree que el caer es levantarse Y de repente, ya no te paras Que el amor es temporal, que todo te puede pasar Y de repente, estás muy solo Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te disparata el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Ya sembramos el veneno y ahora hay que esperar a que haga efecto ¿Qué me estás haciendo en la escena de celos? ¿Y qué te pensás? ¿Que es fácil? La vez que quiero hablar con vos, lo único que te quiero decir es que te amo Yo necesito poder mirar los ojos a mi hermano otra vez Quiero que le quemes el gimnasio, que lo mates, que pague por lo que nos está haciendo sufrir a todos Nieva es el que busca camorra, entonces nosotros no tenemos que frenar, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer Porque de verdad la ligamos nosotros A partir de hoy vas a tener actores durante las 24 horas de la noche ¿Qué? ¡Háblame del video, boludo! ¿Vos lo viste ese video? No, no lo vi Yo no te oculto nada, loco, ¿qué te pasa? Yo no maté a nadie No me insultes más No me humilles más Entiendo lo que te pasó, te pasó una fea, ¿o qué? Te banco, pero conmigo cortala, loca ¿Viste la hija de nieva? Sí, ¿qué pasa? La que te está curtiendo Eso no te importa ¿Qué pasa? Me dijo que van a hacer boletas a Sarmiento Ese es el hijo de puta de Marici No, 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 hijo Luciano, que no es Marici, que nieva, así que lo estamos buscando Lo estamos buscando para... ¡Pelo, tú! ¿Qué hizo? ¿Qué haces, sé qué? ¿Qué pasa acá? Yo los vi besándose en la calle Ahora me van a explicar qué es lo que está pasando entre ustedes, listo, ya está Ahora me lo van a explicar Yo los vi besándose Y ahora que me quiero que me cuenten toda la verdad Que me cuenten qué es lo que está pasando entre ustedes Quitémonos los calzulos A ver, ¿qué viste exactamente, Lucho? A ver, ¿qué es lo que viste? ¿Cómo? Sí, ¿qué viste? Sí me caíste Yo pensé que me ibas a pedir detalles, ¿sabes? No es que quiero detalles, quiero saber a dónde querés llegar A la verdad Lo que pasa es que la verdad, la palabra verdad a vos ya se te borró de tu CBU de acá ¿Qué? Ya se te borró ¿Cómo que estoy diciendo? Chicos, no vamos a llegar a un punto donde no haya retorno, así que... Vamos a hablar bien, por favor, vamos a tratar de llegar a una solución, a encontrarnos ¿A ustedes les gusta vivir todo esto a escondidas? Es muy feo ¿Me parece? ¿Por qué no blanquean? Blanquean Blanquean de verdad Entonces de paso a mí no me toman por pelotudo ¿No? No, 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 nadie te está tomando por pelotudo Entonces demuéstremelo, carajo Demuéstremelo, entonces Es que no... Dígame qué carajo está pasando entre ustedes Nada, de hecho, no... ¿Aló? Basta, basta, basta Dígamelo Basta, 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 basta No puedo mentir más, Sara Basta ¿No dormís nunca, vos? No te hagas problema por mí, es mi laburo, yo me lo arreglo solito ¿Y tu familia? Ponele, no le importa que te saca las 24 horas Mi mujer por ahí se encontró a uno para que me reemplace ya, así que... ¿Y vos qué? ¿Qué te vas a quedar a vivir acá ahora? No Pensándolo bien, me conviene renunciar Uy, ¿sabés qué? Sería una muy buena idea Porque yo, sinceramente, no soporto más tenerte al lado mío todo el día Ah, está bien Vos podés hacer lo que quieras Yo voy a hacer lo que pueda, nada más No puedo seguir mintiendo a lo que hermano, sí ¿Me mentirle en qué? ¿Me mentirle en qué? No puedo mentirle más, no puedo más ¿Qué viste? ¿Qué viste? Decime, porque si no estamos hablando del pedo acá Dejate de joder, Erana, por favor, dejate de joder Contame lo que pasó y contame la parte que yo no sé No me conté lo que vi ¿Qué querés? Vos sabés que lo que querés Que yo te diga cualquier cosa Vos querés que yo diga lo que vos querés escuchar No me cambié, no me cambié No me enredé de palabras, ¿eh? No me enredé de palabras Bueno, bástalos dos, por favor, basta Basta, vamos a hablar claro Lo que vi, ¿querés saber? ¿En serio me preguntás eso? Lo que vi, ¿querés que te diga lo que vi? Lo vi chupoñándose de una vereda ¿Está bien? Y después juntitos entraron a una puertita verde que había Hace falta que yo vea mucho más Para darme cuenta de que me están cagando mi hermano Y mi novia, me están traicionando Entonces mi hermano chupoñándose a la mina que amo ¿Te gusta más así? No está bien, está bien No está bien un carajo No está bien nada Ahora quiero que me cuenten el reto de la película Todo lo que yo lo sé ¡Ahora! Mi hija, ¿qué onda que me lo tengo que bancar al toro todo el día siguiéndome? ¿Ahora tiene que estar metido en mi casa? Son momentos difíciles para todo Con todo un cachito, es por tu bien No, vos lo haces por vos Y porque querés tener un problema menos Sí, ya te conozco Lo hago por Beba y por vos Me pongo loco si le llega a pasar algo a Beba y a vos Si no entendés eso es que no me conoces ¿Sabés qué pasa? Que tu manera de demostrarlo puede ser como asfixiante a veces ¿Entendés? Arreglame una reunión con Nieva lo más rápido posible A sola, frente a frente Necesito decirle todo lo que pienso Arreglala lo antes posible Con respeto, maestro, es una locura lo que va a ser ¿Cómo va? Toro, es la única jugada que puede hacer Arreglala en un lugar neutro Donde no pueda pegarme un tiro así nomás ¿Está bien? Anda a verlo mañana a primera hora Y hacele jurar que venga desarmado ¿Ok? Ok, señor Lucho Ya, eh... Hace rato que tenemos que ir al lado de esto No, no pasó nada, Lucho A ver, entre él y yo no pasó nada, ¿entendés? A ver, lo que viste no te lo puedo negar Porque si nos dimos un beso y no fue solo esa vez ¿Pero qué más? ¿Querés que te diga más cosas? No, no pasa nada ¿Vos me seguís tomando por pelotudo a mí? No, no te tomo por pelotudo A ver, te estoy diciendo lo que me preguntás Nada más te contesto ¿Y cómo crees que yo me voy a creer eso? ¿Cómo cómo es eso? Igual no sé, ya es problema tuyo, ¿no? Si no te lo crees ¿Qué querés que te dé detalles? No sé, el edificio donde estábamos entrando Es la casa de Romina ¿Qué más querés saber? Yo lo único que sé Es que a mí me tomaron por pelotudo todo este tiempo Pará, pará, Lucho, pará, 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 pará Pará No es algo que hayamos planeado, ¿entendés? Es algo que se fue dando simplemente O sea, fue eso Fue algo que no planeamos, Lucho Es algo que nos pasó, nada más O sea que vos te la rascaste y nada más Después no pasó nada más Así me va a decir que te quedaste en el moro No, 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 pará, no me digas eso Yo te entiendo Y vos me querés matar Y está bien O sea, yo te doy la razón, Lucho Pero no es tan así como vos pensás No me dé esos consejos así que te haces el sabio No me digas lo que tengo que hacer Lo que carajo tengo que hacer No me lo digas Cállate la boca mejor ¿Sabés qué? Yo quisiera verte a vos A ver qué cara tendría vos Si te enterás que eso me la estaba curtiendo a la Liliana A ver qué te ha pasado No me curtió nadie, Lucho No me curtió nadie No pasó nada, ¿entendés? De verdad, créeme eso Pará, pará, pará Lucho, perdóname, hermano Luchito, por favor, perdóname Te juro que Que no fue algo que yo busqué Lucho, en serio Perdóname, hermano, por favor Lucho No me toques Lucho, ¿me perdonás? No No te puedo perdonar Y a vos tampoco te voy a perdonar A vos tampoco Ya sé Yo no lo puedo No, no, no No me lo sigas preguntando Porque me voy a enojar No te lo voy a perdonar nunca Por ahora no te lo voy a perdonar nunca El pelotudo fui yo, ¿saben? En no darme cuenta ¿Pero saben qué? Yo lo sabía Todo el tiempo lo supe Lo que pasa es que no sabía que lo sabía Es eso Pero lo sabía Ahora quiero llegar al fondo de toda esta mierda ¿Eh? ¿No puede ser? ¿Qué vas a hacer? Lo más probable es que si te quedas de brazos cruzados Sarmiento te pegue un tiro a vos O a mí O a José Ah, Graciana, por favor Ahora no Ahora no ¿Cuándo? Es que necesito tiempo ¿Comprendés? Mirá, si apuramos las cosas Todo se va a poner peor Yo hubo bastante desparramo de sangre, ¿no? ¿No te parece? Sí, justamente por eso, mi amor Ahora tenemos que cuidarnos más que nunca Mirá, Nievas Si mañana, al final del día Sarmiento sigue vivo Te juro por Juanjo Que voy Y lo mato yo Lo mato yo Te lo juro Es horrible Por eso te tendría que haber contado Lo que me está pasando ¿Viste? No sé ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te estaba pasando? ¿Qué te estaba pasando? ¿Qué te estaba enamorando de Anit? No, pará No hay nada que ver Tampoco, ¿qué querés? ¿Que inventemos cosas ahora? Esto es tan desagradable para vos Como para nosotros Perdoná Perdonáme Por haberte puesto En una situación tan incómoda Y tan fea Perdoná Pará, 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 Lucho Pará, pará Esto es Yo me porté pésimo Que te pide perdón Eso soy yo Yo sé que va a llevar tiempo Pero por ahí podríamos No, yo también Te quiero poner perdón No, no fui sincera tampoco Perdóname vos también, Ana Porque También Yo los puse a los dos En una situación de mierda Pero no lo planeé No sé Me pasó ¿Se van a ir junto a lo de Hugo ahora? No, no Yo voy a Voy a ir a caminar Necesito un poco de aire No sé Si querés acompañar a vos Que te acompañes No sé ¿Qué te has creído? Te he seguido por Tijuana Por Chamalaques He preguntado por ti en Papahuates Y Cachi Y siempre he conseguido La misma respuesta, Elizabeth Que te arrastras por el piso Que te arrastras por el piso Por ese come mierda De Gregorio Alfonso de Sonora ¿Qué dices? ¿Qué? Ah, ¿qué digo? ¿Qué es lo que digo? Ah, dímelo tú No te temo, Ildefonso No te temo a ti ¿Sabes? No le temo a nadie Solo le temo a Dios ¿Sabes lo que dicen? Que eres una mujer suena Que se te aflojan las pantaletas En cuanto lo besa Gregorio Alfonso No me hagas enfadar Tú sabes que no soy yo Cuando me enojo, Elizabeth Está bien, está bien Entonces deberás enfrentar tu destino Gregorio Alfonso No es mi amante Gregorio Alfonso Es mi hijo No, seguíamos El señor había terminado Hasta que estaba llorando Y se salía muy mal Llorando se salía muy mal Él se veía a comprar un poco de pan Para el desayuno, ¿sabes? Igual ya me estoy yendo, ¿verdad? ¿Por qué te estás yendo? Esperá un poco y tomamos unos mates No, pues tengo que entrenar En 20 minutos tengo que empezar a entrenar Uy, estás re obsesionado con esa pelea Y vos no tengo que ganar No puedo pagar ¿Cómo te fue con Lucho, Celarón? Llegaste tarde Sí, estuvimos con Lucho Hablando largo La verdad que Nos lo merecíamos No, me dijo que quiere Que nos llevamos mejor Que estábamos un poco distanciados Que Eso que quiere que seamos Somos los hermanos que fuimos siempre ¿Viste? Ah, de eso quería hablar Sí ¿Sabés que Ana también llegó tarde? ¿Estuvo con ustedes? Sos jodida, Lili, ¿eh? Te estoy diciendo que fue una charla entre hermanos La meté a Ana en el medio ¿Qué carajo tiene que ver todo esto que me estás diciendo? Yo me voy a entrenar No, anda ¿Qué te pasa, Lili? Anda Sos jodida Josefina Nievas Pará, Lili, pará ¿Cómo te vienes? Siempre, siempre está Parecés así, ¿eh? ¿Viste? Tengo así como un poder, hago magia ¿Sabés? Pero esta vez no vengo a amenazarte, Lucho, ¿sabés? Bueno, menos mal porque no tengo resto Te vengo a traer un regalito ¿Debé? No, no es un debebé Es nuestra película, ¿te acordás? La que nos estamos dando un beso Y te manda en cana con Ana Es la última copia Y quiero que la tengas vos No era eso lo que querías Yo no te quiero estar amenazando toda la vida, Lucho Ya te jodé, boluda, pará Mirá, vos sabés lo que me pasa con vos Te lo dije de mil formas ya Y no quiero estar persiguiéndote Ni forzando nada Si vos estás enamorado de Ana, está bien Luchá por ella, dale para adelante Lo que pasó con Juanjo a mí me cambió la vida ¿Sabés? Sí, sí, lo sé, lo sé Igual sigo pensando que Somos el uno para el otro ¿Sabés? Que Ana te va a llevar por un mal camino Por eso te tenés que dar cuenta vos solos Y elegir No te molesto más No, no, eh Quédate Quédate un cachito ¿Qué me propones? ¿Almorzaste? Gracias por venir Bueno, usted me dirá De qué quiere que hablemos Lo que sí, no tengo mucho tiempo Porque me tengo que ir para el taller Si Nievas me encuentra acá Va a sospechar Y usted me entiende Sí, quiero saber en qué andan Con el tema de Sarmiento Si ya pensaron algo Si prepararon algo Porque mi marido no me está contando todo Y yo quiero saber en qué andan Estamos en eso ¿Sí? Sí ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Pero qué pensaron? No, este Eso, háblelo con él ¿No le parece? Y yo le diría que se tranquilice un poco Mira, cuando te matan un sobrino Todo es muy simple No hay mucho que pensar No hay que darle muchas vueltas al asunto Hay que ir y hacerlo Hay que accionar Yo quiero venganza Ya Graciana, yo no me quiero meter En un quilombo de este tipo Necesito tu ayuda Por favor Me estoy volviendo loca con este tema Me estoy obsesionando No puedo más Bueno ¿En qué ¿En qué quiere que le ayude? Mira, esta noche Sarmiento va a morir Y si no lo hace mi marido Lo voy a hacer yo Pero para eso necesito que vos Me ayudes ¡Dale! Vamos ¡Dale! Vamos Muchachos Venga Espera que estamos Estamos entrando Dije venga carajo Toro, anda para el taller Por lo que hablamos esa noche Escúcheme ¿Cómo qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Te quiero hablar con Nieva Después te vas para la casa, ¿eh? Que Sabrinita está sola ¿Estamos? Disculpe que me dé el tratamiento Con todo respeto Necesitas descansar El Toro está muy mal Está muy cansado En serio Dormí una hora de la noche Hace mucho que no descanso Yo tampoco dormí en toda la noche Pensando que me pueden pegar Un tiro en la cabeza ¿Me entendés? Ah, escuchame una cosa La pelea se suspende No, 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 no No, no, no Sermito, no, por favor Escúchame una cosa Es mucho riesgo No puedo controlar Quién va a ir, ¿estamos? Haceme caso a mí Papá, ¿sabes? No, no, no ¡Qué mierda se he parado ahí! ¡Anda de una vez, chaval! ¡No, no, no! Vuela una mosca Y salta como si fuera un samurái Beba, no sé qué decirte ¿Cómo? ¿A qué número le puedo jugar Con este tema? ¿A qué número le puedo jugar? ¿A qué número le puedo jugar? Con este tema le puedo jugar A 0-4 a la cama Al 44 a la cárcel Al 72 a la sorpresa Lo que no te responde Lo que juegues al 17 Que es la desgracia Ah, no, no Prefiero un número positivo El 61 La escopeta ¿Escopeta? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida a verte acá Gracias Como estamos contando trabajo Conserva La dejé ahí trabajando No podemos más Ah, sí ¿Y mis prendas? ¿Qué pasó con mis prendas? Ah, ya están terminadas dos Después las vas a ver ¿Qué tal? ¿Quedaron bien? Bien preciosas Después las llevo Pero qué bien Qué bien con el trabajo Es todo un éxito, ¿eh? La verdad que sí De hecho ahora estamos pensando En sacar otro crédito Para una nueva máquina Ah, bueno Bueno, si me necesitan Yo las recomiendo Cuenten conmigo Bueno, muchas gracias, Hugo Igual ahora estamos Con un temita Con el tema del lugar Porque en la casa de celos Es imposible trabajar con los chicos Ahora que están de vacaciones Es imposible Claro, claro La cooperativa Ese sería un buen lugar Ustedes pueden ocupar ese lugar Hasta que cobren la primera plata Y después alquilan En el otro lado Total, en este momento Está medio parado eso Sí, sería genial eso Claro, pueden usar La salita de Ana ¿Viste? No va a haber ningún problema Además, en este momento Está totalmente parado Ah, disculpame Le tenés que preguntar a Ana Sí, sí, no Bueno, tenés razón Pero para algo Yo soy el presidente De la cooperativa Puedo decidir o no Y yo decido por un sí Bueno, igual estoy de acuerdo Con Beba Que hay que preguntarle a Ana No vaya a ser Que no esté de acuerdo Que no quiera No rans Moż No 난 No 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Nada, nada. Quería hablar con usted un sobrito. Está bien, relajate. Está muy nervioso. No, yo estoy nervioso. No está tan jodido todo, en realidad. Eso es lo que quería decirle. No está tan jodido todo. A la pide. No te entiendo nada. Yo le voy a decir una cosa. Eso es lo que quería decir. Yo le cuido el gimnasio con el pecho. Se lo cuido. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? No, no, no. Pero espere, espere, espere. Que no termine de decirle. Oye, hagamos un pacto. Yo hago todo lo que usted me pida. Todo lo que usted me pida. Pero la pelea se hace. Pibes, no puedo correr riego. No es el momento. Pero, Sarmiento, escúcheme. Espere que ya la pensé, ya la pensé. La hacemos acá en el gimnasio. La hacemos acá en la pelea. Usted controla bien quién entra, quién sale. Toda la taraz que vía para usted, Sarmiento. No es tan fácil controlar quién viene. Usted sabe hacer las cosas, Sarmiento. Pone más gente de seguridad y confianza. ¿Usted cómo le voy a explicar yo a usted? Además, le gano la pelea y se la gano, Sarmiento. Estoy enchufado. La quiero ser. La voy a ganar. Se la gano, Sarmiento. Bueno, ganaste el primer round. Me convenciste. Pero no te prometo nada, ¿eh? No le voy a fallar, Sarmiento. No le voy a fallar. Ah, pues la moza más bonita de toda la cuadra. Hola, molle. Hola, bonita. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Hacé para ver si me preparabas un sanguchito para después. Lo paso a buscar después. Un pepete de jamón y queso con un poquitito de mayonesa, poquitito y una rodajita de tomate. ¿Quién me va a ir a visitar esta noche? Ah, es una sorpresa. No, vos estás de sorpresa que me explota el corazón. Muy bien. Escúchame, a las nueve te parece bien. Sí, a la hora que vos quieras. Dale. ¿Quién es Superman? Pero no. Decime si es Superman porque yo me he visto de Lilisa Lane. No, no, no. ¿Es Superman? No es Superman. Es alguien especial. ¿Quién? Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, está bien. Sorpresa. ¿Me preparas el sanguchito o me lo llevo ahora mejor? Dale, dale. Repárame el sanguchito. Mulle, querido. ¿Cómo va? Traigo. Ah, bueno. Gracias. Para el bachero, ¿eh? Buenísimo. Para el bachero. Sí, 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 sí. Va a andar bien el bachero con esto. Sí, el paso del co. Dale. Gracias, pa. Nos vemos. Gracias, ¿eh? Chao, chao. Gracias. Este... Dale, prepáramelo ahora. Dame, si querés, yo se la llevo al bachero. No, no, no. Y vos me preparás el sanguchito, dale. No, no, no. Yo te preparé un bitito, ¿eh? Dale, dale. Bueno, pero rapidito. ¿Cómo tengo que ir? Mirá, desaparece un montón de tiempo. Después aparece, me llena la cabeza y desaparece de nuevo. Ah, está bien. ¿Mujer? Sí. ¿Qué haces? Me va a romper la cabeza. Tranquilo, hermano. Tomátela, hermano. ¿Qué, qué, qué, qué venía? ¿Qué? A dar un mensaje. Mensaje a las pelostas. Tomátela. ¿Para qué vas a pegar un corchazo a un guachito en la espada? ¿Para qué corchazo? ¿Qué te pasa? Vos también con esa boludez. Tomátela. Si no tengo nada que ver, yo casi me sigue la cana, boludo. No tengo nada que ver. Pero poste, si nosotros lo vimos. Está bien, ¿cómo sea, loco? Vengo a dar un mensaje y me voy a la mesa. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sarmiento se quiere encontrar con Nieva, a sola. ¿Qué hace este asesino, hijo de puta? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Vengo a dar un mensaje, nada más. Sí, vengo a dar un mensaje. ¿Mensaje de qué? Sarmiento se quiere encontrar con usted, a sola. En la plaza. Sin gente, sin fierro, dentro de un par de horas. Ahí le va a explicar todo bien. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué le haces? Decirle que sí, pero ¿sabes qué? Si llega a ser una trampa vos y él, la van a pasar muy mal, ¿eh? Qué lindo es estar acá comiendo con vos, sin escondernos, ¿no? Fue lindo. La Lapo es mi favorita. La Mirales a la Polita. ¿Qué haces, eh? Hola, ¿qué tal? Perdóname, venía a hablar con vos un segundo, pero pasa nuestro momento, ¿no? No, no, todo bien. ¿Y cómo sabía que estaba acá? Me dijeron, me dijeron que estabas acá. Ah. Eh, espérate. ¿Segura? Llamame. ¿Cómo no te voy a llamar? Bueno. Chao, mi vida. Chao. Chao. Anda con cuidado, ¿eh? ¿Qué pasó? Qué bueno que estás bien con ella. Sí, estoy bien, estoy bien. O sea, suerte, sí. Me dijeron mucho. No sabés cuánto me alegra en medio de eso, en serio. Bueno, gracias. ¿Qué pasa? Quiero que sepas que todo lo que pasó me hace muy mal. Me siento una mierda. Quiero que sepas eso. También quiero que sepas que fue eso y que nada más. Que fue un momento que vos sos mi única familia, que sos mi hermano, ¿entendés? Y no quiero cagarte, nunca te quise cagar, nunca te quise cagar. Pero sabés, Lucho, en serio. Quédate tranquilo, que no fue algo que yo... Fue ese momento. Yo quería que hablemos así, que me hable de frente, que me diga las cosas como son, eso es lo que quería. Así es lo que estamos hablando hoy. Perfecto. Así tenía que ser. Me encanta. Así tenía que ser. En segundo lugar, no me parece que haya sido una cosa del momento nada más. Pensalo un poquito. Vos cuando llegaste de Chajarillo te agarré chapando tenis, ¿entendés? Y ahora otra vez yo he echado. No te equivoques. Ahora se tiene, nos hablamos tranquilos. No te equivoques. Ah, no nos peleemos, bajemos. Sí, sí. ¿Todo bien? Hablamos. Estamos hablando bien, no te equivoques. Fue eso de ese momento, en serio. Cuando llegué de Chajarillo ese día, yo ni sabía dónde estaba parado. Dos momentos. ¿Es lo que vos me estás diciendo? Te estoy diciendo eso, Lucho, que te quedes tranquilo, en serio. En serio, que nunca te quise cagar. Nunca. Por eso, ¿me estás hablando en serio? Te estoy hablando muy en serio. Bueno, yo voy a tomar tu palabra, ¿sabes? Tomala. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta, además? ¿Cómo? ¿Vos le contaste algo a Lili de todo esto? No. No, sos mi hermano. ¿Estás seguro que ella no sabe nada, no? ¿Qué sos, boludo? ¿Qué te pasa? Yo no le conté nada. A Lili yo no le conté nada. Entonces no me vayas a preguntar así. No, no, quisiera saber si ella sabe algo también, porque ella está rara, ¿viste? No quisiera que se malinterprete algo por una información, alguna gilada, ¿viste? Porque algo así pasa ajeno y no quisiera lastimarla. No sé, chavo, no sé, no sé, qué sé yo, no sé. Anda, pregúntale a ella, ¿viste? Yo no le conté nada, yo no hablé nada con Lili, qué sé yo. ¿No hablaste nada? No, no hablé nada con Lili, no hablé nada. No le conté nada. Está bien. ¿Me sacabas vos de una duda mía ahora? ¿Vos estás enamorado de Ana? ¿Vos estás hablando en serio, Luis? ¿Vos sabés quién soy yo? Yo tengo a Lili, mi vida es con ella. Tengo una familia, todo sobrino, una casa, un pasado, un presente. Ella se la juzgó por mí 800.000 veces, se vino desde allá hasta acá a buscarme, vos sabés que estoy mal. ¿De qué me estás hablando, Luis? No, yo ya sé la casa que tenés, yo la conozco, la casa que tenés en Chajarí. Conozco a los nenes también y conozco a Lili, mi cuñada. Yo ya sé cómo es Lili, no te estoy hablando de Lili, no te estoy preguntando eso. Te repito la pregunta, ¿vos estás enamorado de Ana? ¿Qué? No. Mentiste muy bien, no porque mentira esté bien, pero ese era el momento indicado y la palabra justa. Y sí, había... Ahora, lo que yo no... ¿Cómo los dejó vivos? Los dejó vivos. ¿Cómo fue? ¿Quién es? A ver qué tiene, pero no esperamos a nadie. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Qué tal? Permisa, chicas, ¿estaban ocupadas? Sí, un poco. Sí, un poco. Ah. Eh, necesitaba... ¿Necesitabas algo? Sí. ¿Case de apoyo, algo? No, una clase de apoyo, pero sí necesito apoyo. Ah. Que hablé con tu papá y me dio una idea. Ah, ¿qué idea te dio? No, me dijo que en el verano no venían muchos alumnos. Ah, no, bien, se van todos a la pileta, tenés que... Ni poniendo una heladería vuelven acá los pibes, no quieren saber nada. Ah, bueno. Nosotras dos nomás venimos. Ay, no, por eso, porque como con Selva tenemos un microemprendimiento. Ay, mirá, no sabía estar trabajando con ella. Sí, sí, porque se compró una máquina nueva de coser y la voy a ayudar y vamos a trabajar juntas. Somos socias y necesitamos espacio, esa es la verdad. Entonces pensé en la salita. Igual les pagaría el alquiler, ¿eh? Uh, qué bueno, un alquiler. Está bueno, necesitamos. No, no, no sé. Sí, necesitamos la plata, pero no sé porque es chico, viste. No, no, pero no ocupamos mucho el lugar, son dos máquinas nada más. Claro, bueno, aparte necesitamos el alquiler, está bueno. Porque juntamos para el año que viene y ya vamos teniendo una base de plata. Hacen ruido las máquinas, no se puede. No, en serio, en serio, Ana, no hacen nada de ruido, ¿eh? Si querés las traigo y las probamos. No, bueno, las probamos, no. Disculpame, de verdad, Lili, no va a poder ser. No, no va a poder ser, Lili. Si mañana, al final del día, Sarmiento sigue vivo. Pero, te juro por Juanjo que voy y lo mato yo. Lo mato yo. Lili. Eh, permiso, Nieva. Eh, no, le quería preguntar, mate. Eh, ¿va a ir a encontrarse con Sarmiento? No, escuchaste que sí. Sí, bueno, pero pensé capaz que se lo había dicho para sacarse de encima el toro. Este, ¿usted quiere que vaya con usted? ¿Que vayamos? No sé, alguna medida de seguridad voy a tener que tomar, ¿no? No voy a hacer que me encuentre con alguna mala pasada de Sarmiento, ¿sabés? Pero no creo, ¿viste? Como nos tenemos que encontrar a plena luz del día en un lugar público, no creo que se atreva. Claro, claro. ¿Qué carajo te pasa a vos? No, nada, que pensaba, le quería decir que las cosas se pueden arreglar hablando también, ¿vio? Sí, lo que pasa es que vos sos un cobarde y tenés miedo de que esto se convierta en una guerra, ¿no? Lo que pasa es que en la guerra no hay gente de un lado y del otro, ¿vio? Mirá, que yo sepa, el único muerto acá es mi sobrino. O del otro bando hay un muerto. ¿Vos sabés si era un muerto? No, no, tiene razón, tiene razón. Y si tengo razón, ¿para qué me preguntás? ¿Para qué haces planteo? Anda al tallar, hazme el favor y cualquier cosa después le digo qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Sí, sí, gracias. Yo tengo que pensar, ¿sabés? Lo más probable es que si te quedas de brazos cruzados, Salmiento te pegue un tiro a vos, o a mí, o a José. ¿Qué pasa? Estás hecho mierda hoy. Ah, sí, gracias, muy amable. Esperá. ¿Qué? Te quiero proponer algo. ¿Qué? Plata. Pero plata de verdad. A cambio quiero que me dejes un poco sola y te prometo que Salmiento no se va a enterar de nada. Terminala. Cortala con eso, por favor. Sigamos caminando, que de uno lo sacara, hagamos lo que vos quieras, pero cortala. Para vos no te importa nada, ¿no? Que yo esté pasando un momento de mierda. Que lo único que quiero es caminar un poco tranquila, en paz. ¿Ya hablamos de eso? ¿Sí? Sigamos caminando, por favor, y si es posible, por la sombra. Pero es que no puedo creer que te importe un carajo. Conmigo no, nena. Terminala, te dije. Terminala. Bueno, ¿ves? No hay mucho lugar acá. Está en la salita. No, pero reacomodando esto va a quedar bien, ¿eh? ¿En serio? Sí, buen tapo, vamos a mover todo. No, pero yo te prometo que cuando vuelvan los chicos va a estar todo igual que estaba. De verdad, como ahora. En serio, Ana, yo sé que trabajan mucho ustedes, pero nosotras somos tranquilas, no vamos a hacer ruido, nada. Sé que volvés tarde, de hecho anoche te escuché. ¿Dónde fuiste? No, fui a la de Romy. A mi casa. Mira, llegaste justo un poquito después que ese. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué hicieron con Romy? No, estuvimos charlando. Sí, sí, hablamos un montón, nosotras todo el tiempo, hablamos, 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 hablamos. Bueno, la próxima llama en media, hablamos las tres. Bueno, ¿sabes qué? Te llamo. Pueden, pueden quedarse acá. Bueno, muchas gracias. No te vas a arrepentir, en serio. Qué bueno que viniste. Quedé tranquilo que si nos vienen a buscar, me van a venir a buscar a mí, no a vos. Yo estoy tranquilo, relajado. Bueno, no, no, más vale que esto no sea una trampa, Sarmiento, porque si no, tu mujer y tu ahijada la van a pasar muy mal. Dejate de decir, boludece, que te tengo que decir algo importante. Ah, yo no creo que tengas que decirme nada importante, sé muy bien lo que hiciste, ¿sabes? Si trajiste un cuchillo, sacalo ahora y matame, pero no me hagas hablar al pedo. No traje nada, Sarmiento. Dejó, me quedo tranquilo, porque tenía miedo que te abalancé sobre mí o que mandés alguno de tus bonos. No, arrancá, no tengo mucho tiempo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y si te equivocas? Si fue Marisi el que se cargó a tu sobrino, ¿qué pasaría? Sí, pero no fue así. ¿Qué ganaría Marisi con matar a Juanjo? Que nosotros dos nos enfrentemos. Hacete esta composición del lugar. Vos me pegás un tiro y Marisi se queda piola. No hace nada. Y vos caíste en la trampa. Tiempo después, él te pega un tiro a vos, ¿eh? Y él se queda con todo. Yo soy tan boludo como para creerte, querido. Pensá, pensálo bien. No vayas a hacer cosas que el día de mañana te arrepientan. Vos y yo construimos todo esto. Tengamos una buena convivencia o no. ¿A dónde querés llegar, Sarmiento? Te propongo una tregua. ¿Estás en pedo? Dejame terminar de hablar. Dame dos o tres días. Así le puedo sacar la careta a Marisi. ¿Y qué ganaría yo con esa espera? Si no te traigo pruebas, me tenés servido en bandeja. Hace unos días vos me quisiste hacer una cama. Te salió como el culo. Eso no es lo importante, ¿eh? Acá mataron un pibe y yo no fui. Pero vos, en vez de averiguar quién fue, no lo hacés. Y yo, en cambio, te traigo pruebas. Pensálo. Así evitamos una guerra entre nosotros. Porque una guerra entre nosotros vamos a perder los dos. Y uno de los dos va a salir muerto. Eso seguro. Si te cae bien, si no, hasta siempre. ¿Estamos? Ah, escuchámosle algo así. Armé una pelea en el gimnasio para estos días. Supongo que estarás enterado. Sí, sí, estoy enterado, sí. Está bien. Yo no voy a darme cuenta quién viene, quién no viene. Porque no conozco a todos. Pero lo único que te pido, no me armés quilombo. Porque si me armás quilombo, ahí sí se arma la guerra. Una semana. Si en una semana no me traes pruebas, Sarmiento, te aseguro que te mato. Como sea. Está bien, tranquilo. Una semana y listo. No sabés que vos y yo podríamos haber hecho muchas cosas juntos. Es una lástima, ¿no? Ya es tarde. Pero igual, ¿eh? Sentiste bien. Evitaste una guerra. Se juntaron en el aplazo. Ah, si Nieva fue solo. Estaba calzado. Yo le dije que mejor era arreglar la cosa hablando, ¿viste? Mira, lo que pasa es que hay gente que no quiere arreglarlo. ¿A quién te referís vos, a Nieva o a Sarmiento? Yo me entiendo. No te hagas el misterioso y decime qué mierda sabes. Porque estás a ser misterioso, loco. Bueno, a este hay que cambiarle el alternador. ¿Qué quiso decir con el alternador? Ahí hay un texto, loco. No sé, no sé, está raro. Hoy vino raro, estuvo callado toda la mañana, está misterioso, no sé. ¿Vos lo viste hablando con alguien últimamente? No, no, no. Pero te juego a mi casa contra una aceituna que está en algo raro. Hola. Sí. Permiso. Te traía la máquina. Vengo acá. Está viniendo Lili con Selva a traer la otra máquina. Te digo, sí. No, no la pasé bien. Ya sabes. Yo tampoco, linda. Me siento una parada. No se me di cuenta que fui egoísta, que... Que nunca entendí lo que significaba para vos estar conmigo. Que te podías llegar a separar a tu hermano, que podías no ver la máquina. No, no, yo tampoco pensé nada, Danita. Quedate tranquila. Pensaba en Lili. Sí. Pensaba en Lili y sigo pensando que me quiero matar, pero es lo que no... Lo que me pasa con vos, brudad. No puedo controlar. No, yo sí. No lo puedo controlar. No, no, no puedo controlarme yo. Yo lo único que quiero saber es si esta va a ser la última vez que nos vamos a ver, porque no soporto ya. Yo me tengo que ir. Tengo que ir a un carro. Está bien. Me preguntó por qué habías llegado tan tarde anoche, ¿sabes? No sabe nada, eh. No le pregunté a Lucho, no sabe nada. O sea, a Lucho no le contó. No le contó nada. Estén tranquila. Bueno, anda. Para el Banco Provincia, un microemprendimiento es grande. Porque es grande para aquel que sueña con hacerlo realidad. Porque es grande el orgullo que genera. Porque es grande el futuro que construye. Buenos Aires, la provincia, es grande. Banco Provincia. Un banco que hace una provincia que crece.